¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! De Ponce y ahora se suma un cuarto día. Hoy el presidente, estamos hablando de Martínez, se ha comprometido en cancelar un mes de sueldo. En las próximas horas se tendría que hacer esto efectivo. Los jugadores no van entrenando, pero también van pensando en lo que van haciendo en este torneo de la división profesional. A continuación, el informe del Santo, hablando de este tema, el pago de sueldo al haber su lado. Así, de esta manera, en la presente jornada se puede abrir el complejo de San José, donde los jugadores, al promediar a las 10 de la mañana, salieron a hacer el acto de presencia en el terreno de juego. Todo el plantel está a la espera del día jueves, donde el presidente Martínez dio a conocer que se realizará la cancelación correspondiente de un mes de sueldo. En esta oportunidad, Rodrigo Vargas nuevamente hizo conocer su preocupación, y está a la espera que en los próximos días se puedan realizar las habilitaciones correspondientes. Sí, la verdad que a la espera, a la espera de buenas noticias. Creo que el presidente se ha comunicado con el jugador, espero que le hagan el pago para poder estar habilitados, la verdad que es lo que espero para poder de una vez estar con el grupo. Sí, sinceramente, estar afuera por estos motivos no da mucho gusto, pero lo que me queda a mí es seguir trabajando, pensando en que esto se va a solucionar. Tengo la verdad mucha fe de que así va a ser. Quiero agradecer ahora a la gente que me encuentro en la calle de Oruro y espero poder retribuirle en la cancha lo que quiero demostrarles, quiero dar lo mejor de mí para San José. Estoy seguro que vamos a salir de esta situación y va a ser, en algún momento va a ser algo feo que contar, pero ya va a pasar, ¿no? ¿Hablaste con Favola, Julio? La semana pasada ellos nos comunicaron eso, que tenían un tema pendiente con un jugador y bueno, el presidente ya seguramente se ha puesto en contacto con ellos, creo que han hecho un mal manejo en algún momento en el pago a ese jugador, pero bueno, esas son cosas ajenas a mí, no puedo solucionarlas yo y espero que el presidente lo haga. Sin lugar a dudas es preocupante la situación que va pasando el santo porque son 10 días que los jugadores no trabajan pero pese a ello van consiguiendo los resultados, ¿no? Una muestra clara lo que pasó el fin de semana, el pasado fin de semana frente a Bolívar en la sede de gobierno le terminó ganando a la academia a uno de los punteros que tenía la división profesional y los resultados están ahí. El cuadro santo está peleando en el primer pelotón, pero en la parte económica, en la parte de la dirigencia me parece que van fallando. Wilson Martínez tendrá mucho trabajo que hacer, se ha comprometido que en esta jornada entonces se va a hacer el cancelamiento de un mes de sueldo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pasemos a hablar de otro equipo de la división profesional. Gracias.